Música ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Llevo a ver, dale Dios! ¡Oye! Música Me trae de un ala una potranca fina De andar gracioso y de mirar al vida Ya de nancas y muy presumida Y aunque esa risca yo la tengo que tomar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar ¡Vaya! Y por eso me gustas, por orgullosa, por bonita ¡Vaya! ¡Vaya! Y se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla yo busco la manera Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar